Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Así es Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale también Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voy Dame lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comer que aquí todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voy Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si pongo saca la manilla, todita son de cienes El zapato es Luis Boutin, cartera es Luis Bouton Le gusta la Supreme y a mí su chapón Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí